... desde un informe de cuántos asistentes acudieron a la feria navideña, que se instaló en la Senado, de cuánto costó la inversión y de cuánto fue lo recaudado. Esto para poder tomar decisiones en base a que el próximo año se conviera en el nacimiento para ella aparte. Tomar decisiones con datos duros y nosotros evaluar totalmente sí. Recuerda que nosotros fuimos los primeros que nos opusimos a que el nacimiento se conviera para ella aparte y pues en base a los números tomaremos la decisión. Mira, para mí no, realmente para mí no, pero no quiero tomar la decisión. En base a los números pase las direcciones involucradas y ya les vendremos puntualmente en la próxima sesión, espero. Eso es lo mismo. El gobierno de Estado se facilitó una asistencia porque queramos tener una asistencia que pueden recibir la feria navideña. El gobierno de Estado se facilitó en las instalaciones y en el municipio existiría. Nosotros vamos a pedir la transparencia y la rendición de las cuentas. Gracias.